¡Hola amigos! ¿Cómo estáis? Hoy soy OTAGAMES AP y les traigo la parte número 7. La parte 7 del Assassin's Creed 3 de esta guía que estoy haciendo. Si recordáis el episodio 6, nos quedamos atascados con esos cañones que hay que destruir o algo así, que tienen dos guardias. Y todo esto para ayudar a la mujer de los cañones que haga estos. Para que nos ayude con el tema de la llave y todo eso. Si recordáis en la parte 6, nunca he atascado ahí que no podía pasármelo ni tal. No sabía como hacerlo. Y ahora todavía sigo con esto. Como veis estamos en la secuencia 3. Este es el pause normal cuando le das al juego. Así que todavía sigo ahí con estos guardias. A ver si no lo pasamos de una vez. Ahí les veis. Como veis. El tío este no para de trepar. Joder macho. El espionaje fallido. Normal, de repente me aparecía ese hombre ahí. Que no me ha dejado cruzar. Así que voy a quedarnos. Lo que no se es que si mato a este hombre que pasa. Bueno, puedo matarlo. Me voy a quedar aquí. No, pero no puedo. Tengo que hacer que se muevan estos. Prado ha rechazado los términos. No va a haber tregua. Mierda. ¿Por qué, George? ¿Qué razón te ha dado? Dijo que una solución diplomática no es ninguna solución. Que permitir la retirada de los franceses solo retrasaría un conflicto inevitable. Uno en el que ahora cuenta con ventaja. Por más que odie admitirlo, sus palabras tienen sentido. Aún así, ¿no comprende que es un error? Yo tampoco estoy de acuerdo con él. ¡Vuelve ahora mismo! Estamos muy lejos de casa y dividido. Aún mejor, queremos que el arca de sangre de raro se haga. Abierta los números. No quisiera comunicar malas noticias a madres y viudas solo porque el bulldog quiere demostrar que tiene la razón. ¿Dónde está el general? Reuniendo a las tropas. Y luego marchará al fuerte Duque. Con el tiempo. La marcha al norte será prolongada. Hay una copia de los planes en la tienda de mandos si quieres examinarlos. Al menos esto acabará pronto. Lo he intentado. Lo sé, amigo mío. Lo sé. Ese mapa sería muy útil. Tengo que encontrarlo. ¡Alto! ¡Venid aquí! ¡Ayudadme! ¡Ya no vengo allí! Vale. No sé si me parece que no puedo cagarla aquí. O sea, es facilísimo esto. No puedo cagarla. Tengo que seguirle hasta arriba. Está abriendo el mapa. Y ya por fin. No se lo tengo que robar. Ese no. Muy fácil. Pero digo que este tío no para de trepar. Vale. Se trepa más que en otros juegos. Oye. ¿Te escondes o qué? ¿Por qué? ¿Por qué no se esconde? ¿Pero qué coño le pasa a esta hora? Esos cañones podrían causar muchos problemas. Quizá pueda sabotearlos. ¡Alto! Prado que ha rechazado los cañones. No va a haber tregua. ¡Mierda! ¿Por qué, George? ¿Qué razón te ha dado? Dijo que una solución diplomática no es ninguna solución. Que permitir la retirada de los franceses solo retrasaría un conflicto inevitable. Uno en el que ahora cuenta con ventana. Por madre. ¿No comprende que es un error? Yo tampoco estoy de acuerdo. Estamos muy lejos de caja. Aún peor. Temo que la alcia de sangre de bravos le haga. Marieta los puntos. No quisiera comunicar mal aprendizos. Madre sin duda. Solo porque el mundo quiere demostrarlo. ¡Eh, alto! ¿Dónde está el general? Reuniendo a las tropas. Y luego marchará el fuerte Duque. Con el tiempo. La marcha al norte será prolongada. Hay una copia de los planes en la tienda de mandos si quieres examinarlos. Al menos esto acabará. Lo he intentado. Lo sé, amigo. Lo sé. Ese mapa sería muy útil. Tengo que encontrarlo. No me merece la pena. Eh, espera un momentito. No me escaparás fácilmente. ¡Ojetro! ¡Pared! Quiero hablar contigo. ¡Eso ni los sueñes! Vale, a ver. Pregunta. Porque este tío... Este es mi idiota. Y salta tanto. Ahora estoy aquí atascado. No sé cómo volver. Qué sospeado. Adiós. No sé cómo volver. Qué sospeado. Adiós. A ver, pues voy a cortar por aquí un momento, para que no tengáis que chupar todo esto de la vuelta otra vez allá arriba. Y ahora nos vemos cuando vuelva a intentar coger el segundo mapa. Voy a cortar ahora. Joder, es mancha, es que me cago un lado, puta, que parido, de verdad, te voy a ir, ya. Es pequeño y estupido, es muy bonito que voy a tener en la agenda. Es que también hay aquí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no no han servido para nada, la verdad. Yo sabía que cogerlos y venir a por esto. Digo que es eso, que preguntaba si había alguna novedad. Me decía lo que hemos escuchado. Y ya está. Me parece ser que hay que volver. No he hecho tanto para nada. Al final, es que... No puedo ir rápido porque la nieve me está... ...intropeciendo todo el rato. A ver si dejáis nevar de una vez. Me gustaría ver este bosque sin nieve. Si es que... ...en algún momento no estará nevado. Un momento, vamos a ver cuánto... Ahí está, está lejos. Pues no podemos ir... ...de transportándonos. Así que tenemos que ir andando. Es un pasito largo. Muy largo. Si podemos, si estuviéramos con Kona. Podemos traparlos entre los árboles. Seguirá un poco más rápido. A ver. Aún no. Cada vez que estamos en la sesión 3. Y supuestamente nos empieza a usar a Kona. Pero más Kona adulto. Y es verdad que al final. No sé. Me voy a usar Kona de Kona de pequeño. No sé. O sea, Kona de adulto. Pero no sé que en la sesión 6. Ya me voy a usar. A lo mejor en la 5. Kona de pequeño. Pero como estamos en la 3. No tengo ni idea. Pero vamos, ya nos llevo. Estamos aquí, aquí cerquita. Vamos, estamos en un camino. Primero hacía mucho frío. Ahora hace demasiado calor. Es como digo. Este tío. Este tío me va a atrepar, eh. Es que. 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 Y volvemos al mismo sitio de antes. ¿Se refiere al mundo? Por favor. Acabaremos con él en un periquete y a otra cosa. Vamos. ¿Dónde se habrá metido el joven Lee? Ha vuelto para cumplir su obligación con Braddock. Cinco meses después. Venga ya. ¿El resto que es tío? Lee se inventará una historia sobre mi incompetencia y le rogará que lo perdone. Tiene mucha labia y sabe a durar bien. Confío en que lo recibirán con los brazos abiertos. Y tendremos a un hombre infiltrado. Justamente. No. Ya se ve con confianza, eh. A estos. ¿Habéis estado ocupados? Estos hombres proceden de distintas tribus. Todas comparten el deseo de expulsar a Braddock de aquí. Bien. Misión. Los Abenaki. Los Lenape. Los Shouni. ¿Y tú? Cinco meses después. ¿Por quién hablas? Listo. Seguro que siguen al lado. A mí misma. Ya ves. ¿Qué tengo que hacer? Ayudarás a los demás a prepararse. Sígueme. Pues... Bueno. En teoría, como es obvio, si cambian las estaciones. Pero... Si. El viento como puede acercado, tío. Si estén en atoño. Las hojas, los árboles. Mira que vio. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Solo saboreo el momento. Sin duda. Muchos se preguntan por qué avanzamos tanto hacia el oeste. Son tierras a la que sin colonizar ni cultivar. Pero no siempre será así. Llegará un momento en que nuestros territorios no basten. Y eso está más cerca de lo que creéis. Debemos procurarnos suficiente espacio para que el pueblo crezca y prospere. Y eso requiere más tierras. Los franceses lo saben e impiden nuestra expansión. Rodean nuestro territorio levantando fuertes, forjando alianzas, esperando el día y que puedan cerrar el lazo en torno a nuestro cuello. Pero eso no ha de pasar. No te vayas. Debes cortar la soga y hacerlos retroceder. Por eso cabalgamos, para ofrecerles una última oportunidad. Los franceses se marcharán o morirán. Es el momento de atacar. Espera. No bastará con dispersarlos. Hay que matar a Braddock. De lo contrario, volverá a intentarlo. Me disfrazaré como uno de los suyos y llegaré a su lado. La emboscada me dará la cobertura perfecta para asestar el golpe mortal. Esperamos tu señal. Ahí, justo ahí. La manera es muy gruesa. A este paso tardaremos días en llegar a Duken. Deberíamos seguir el río, la verdad. Allí las tropas estarían expuestas. Hay que matar... ¡MATADLOS! ¿Puestra señora? ¡MATADLOS! 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 ¡Suscríbete! Al retroceder los franceses tendremos más oportunidades al norte Vamos a disfrazarse Ha sido un honor haberme servido ¡Genial! Muy bien A mí me gusta No he hecho nada Vale, supuestamente ya he matado al mío ¿Puedes matarle, por favor? No, estaba robándole Bueno, ahí estoy Así no es como van para los árboles, tío Sí, así no es como van No, 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 no No, no, no No, no, no No ¡Gracias! ¡Dios! ¡ już! Venga ya es que si empecé terminan escapando ya no paso de un trabajo bien ya lo pasaba anth ... el corte de distancia con adjetivo, estás de coña, por si se está dejando es que voy a hacer triángulo, se queda el tío ahí un tonto con una pistola ¿qué pasa aquí, tío? vale, si no me ha dado tiempo, o sea, es como este blanco perdido, que locura pues estoy bien, no sé, es que... rápido venga, no, 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 que lo tenía delante dios, esto es un estrés, eh gente, o sea, cuando... si os compréis a este juego y juegáis esta parte bueno, hazlo con calma porque... jodos venga no queda tan lento, es que... no, estoy viendo desde ahí no pensé que fueras un cobarde, Eduard pues venga tarda en disparar este hombre, eh siempre supe que sería tu perdición es tu perdición lo que pasa es que este tío va a toda hostia y ya no puedo correr con el caballo bueno bueno, me está diciendo que tengo que destruir los carros mientras que los persigo, pero es que eso es imposible eres un hipócrita, Heizam lo siento, Eduard ¿Puedo empezar? ya no puedo disparar al EA S además me ha saltado un carro de pólvora a ver que no me da cuenta pero quiere saltar, jodos tu muerte abre una puerta no es personal bueno tal vez sea un poco personal me has incordiado bastante al fin y al cabo pero si somos hermanos de armas ya no crees que he olvidado lo que hiciste masacraste a todos esos inocentes a ver, se ha llegado ahí y falta un carro forzar tu camino para resolverlo no trae la paz falso si aplicasemos la espada con más generosidad el mundo tendría menos problemas de los que tiene hoy en este caso estoy de acuerdo hasta nunca Eduard pues si porque no es el tío lo he hecho yo que ya soy mas rápido que tu he cumplido mi parte del trato y espero que cumplas la tuya sígueme no mira shhh es que se va a ir desapareciendo es que se va a ir desapareciendo es que se va a ir desapareciendo no no pareces decepcionado pensaba que tenia una llave que abriria algo aqui esta sala es todo lo que hay esperaba mas que significa bien dios es mano cuenta la historia que L'Occitison llego a su mundo y le dio forma para que la vida apareciera voy a ir a cabeza se mueve sola su viaje fue duro plagado de grandes sacrificios pero creí en sus hijos y en lo que llegarían a conseguir aunque ya hace mucho que abandono el mundo físico sus ojos aun nos vigilan sus oidos aun nos escuchan su mano aun nos guia y su amor aun nos da fuerza pues vamos a servirla gracias a ver este video va a durar un poquito mas está normal porque como tengo que cortar un poco a ver este video va a durar un poquito mas pues mira estamos en la cueva de donde de donde es mano en el futuro hay ahora un graffiti gigante y 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